Cambia lo superficial Cambia el mafino brillante De mano en mano su brilla Cambia el nido el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que ello cambie no es extraño Cambia todo, cambia Si señor ya cayó, ya cayó Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Y el sol en su carrea Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde en la primavera Cambia el pela que la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que ello cambie no es extraño Cambia el corazón 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 De mi pueblo y de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo Así como cambio yo En esas tierras de cá Cambia todo Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo En estas tierras lejanas, cambia todo Cambia todo, cambia todo Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia